In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Mientras lloraba se enrió, apresados en aquel galión Mi piel sobre su piel, su voz brillaba con la magia del sol Dijentos en las manos y en los pies, encadenados al hacer el amor In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Más de mil millas por el mar, con la promesa de un amor parado sea Se ha repetido este extraño sueño, fría meditación Existe la vida después de la vida El destino tiene más de una salida Oh no, I'll be waiting In Jamaica Jamás pensé encontrarte aquí, en un distante sueño Mi dos temo cuando te alejaste de mí Ansiaba este momento, la fuerza del destino In Jamaica, In Jamaica In Jamaica, In Jamaica, In Jamaica Oh no, In Jamaica Oh no, no, no Oh no, 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 no In Jamaica, In Jamaica In Jamaica, In Jamaica No, 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 no In Jamaica, In Jamaica ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!